de los efectos secundarios de cada uno de esos métodos anticonceptivos en ambas especies. Bien, es el gran tema, digo, porque siempre ese tema genera muchas dudas en la gente, ¿no? Sí, hay dudas, hay confusión, hay mitos que hemos hablado antes y podemos volver a aclarar con respecto a este tema de la parte reproductiva. Así que, bueno, por eso me pareció interesante charlarlo. Bueno, comencemos entonces. Vamos a comenzar con algunas placas que ha traído el doctor. Doctor, cuidados. Cuidado reproductivo de las perras y las gatas. Así es. Bien. Ambas especies son distintas, tienen distintos tipos de ciclo, por eso vamos a aclarar cómo es cada uno de ambos casos. En las perras, el celo, como dice ahí, se refiere, bueno, al periodo de madurez sexual, ¿bien? En el caso del primer celo, depende del tamaño de la raza, a veces pueden entrar en celo a partir de los seis meses, hay razas que tienen el celo un poco más tardíamente y en algunos casos hasta cerca de los dos años, ¿sí? Y a veces nos consultan porque no entran en celo. Pero bueno, a partir de los seis meses se sabe que pueden entrar con un promedio, por decirlo, generalmente entran en celo cuando ya están llegando a lo que es el 70% a 90% del peso adulto. Bien. ¿Sí? Bien. En algunos casos, por ejemplo, los caniches pueden entrar en celo a partir de los seis meses y en razas más grandes, como un gran danés, cerca del año o año y medio. ¿Y el ciclo de celo cuánto es? ¿Cada seis meses? Generalmente es cada seis meses. Bien. Pero bueno, en algunos casos hay perritas que pueden ser irregulares y tener los celos un poco más cerca, es muy raro, o más de los seis meses también. Bien. Sobre este tema, digo, cuando una persona quiere hacer cruzar la perra, ¿tiene que ir, tiene que el machito visitar a la perra o la perra visitar al machito? ¿Cómo es este tema? Lo ideal es que la perra vaya a la casa del macho. Bien. Porque en esas circunstancias la perra se pone muy dominante y no deja que sucedan las cosas. Entonces, bueno, lo ideal es que la perra visite la casa del perro. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Bueno, como hablábamos acá, las razas de tamaño chico, como puede ser un caniche, alcanzan la madurez sexual más tempranamente que las razas de un tamaño más grande. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en el caso de la raza galgo, a veces tienen el primer celo a los dos años. Ah, y es normal para esa raza. Bien. Sí, está bien. Bien. Seguramente la gente de razas grandes debe estar preguntando permanentemente, ¿no? Sobre mí, doctor, no veo que esté en celo. Claro, eso es cuando tienen un terreno en sacarle cría. Claro. También nos preguntan a partir de qué edad, porque si bien el primer celo puede ser a los seis meses en una caniche, lo recomendable no es que tenga cría en ese primer celo. Lo ideal es que sea en el segundo o en el tercero, porque en el primer celo todavía no ha terminado de desarrollarse y pueden generarse problemas al momento del parto, porque la cadera todavía, el canal de parto es chico, entonces los cachorritos no pueden salir. Por eso es que lo ideal es que sea entre el segundo y tercer celo, donde la perra también ya va a estar más madura psicológicamente, por decirlo. Y teniendo en cuenta que son cada seis meses, al año y medio. Al año y medio, dos años más o menos. Ah, claro. En el caso de hablar de una caniche. Claro. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, esto es un resumen de lo que es el ciclo en las perras. Bien, es algo técnico, pero en realidad lo que sucede en las perritas es que sangran más o menos y se inflama la vulva durante un promedio entre 9 y 11 días. La perra en esa situación va a atraer machos, se van a acercar, pero no va a dejar que suceda nada. Bien. En la fase propiamente de celo, que le llamamos, que dura más o menos una semana, en ese momento la perra sí se va a dejar montar, ¿sí? Y puede, como te decía, puede durar una semana, a veces un poquito más o un poquito menos. Bien. Y luego viene la fase que se llama el diestro, que es donde, bueno, también tiene cierta variabilidad en caso de que esté o que no esté con el macho. Hay que cuidarlas porque en esta etapa, o hay que estar atentos, pueden suceder problemas. ¿A qué nos referimos con problemas? Hay infecciones en el útero, por ejemplo, que pueden aparecer a partir de las dos semanas luego de que terminó el sangrado. Bien. ¿Sí? A veces nos preguntan, ¿estás sangrando cuánto tiempo la tengo que cuidar para que no pase nada? Bueno, se supone que el sangrado son 10 días y que durante una semana más puedes llegar a ser fértil. Entonces, les recomendamos que las cuiden desde que empezó el sangrado en promedio de dos semanas. ¿Sí? A veces es muy difícil cuidarlas si hay otro macho en la casa porque en un segundo que se... Descuida. Que se descuide. Exactamente. Entonces, lo ideal es sacar a alguno de los dos de la casa. Claro, claro. Doctor, ¿es necesario que sí o sí en alguna etapa de la vida la hembra quede preñada? No. 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 Lo hemos hablado antes. Esto es un mito de que la perra alguna vez tiene que tener cría o que tiene que tener cría para ser esterilizada luego. No, no es cierto. Bien. Como hemos contado antes, el beneficio de castrarlas antes del primer celo o cerca del primer celo, tiene la ventaja de que previene en un futuro los tumores de mama con un 90% de seguridad. Entonces, la verdad que no tiene ningún beneficio que tenga cría. Todo lo contrario, hace que haya más perritos abandonados, sobre todo las perras mestizas. Y bueno, recomendamos siempre la esterilización temprana. Claro, claro. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, con respecto a los métodos anticonceptivos, ¿qué hay que tener en cuenta? Que todos tienen efectos secundarios, como hablábamos. ¿Qué son esos efectos secundarios? Infecciones en el útero o tumores en las mamas. Básicamente son ambas. Y sobre todo, a ver, usarlos una vez para eventualmente salir del paso de una situación se puede recomendar, pero no usarlos de rutina en cada celo y colocarles, por ejemplo, hay distintos métodos. En algunos casos hay inyecciones que se colocan un mes antes de que la perra entre en celo. Por ello debemos saber cuándo estimativamente va a entrar en celo. O medicación que es bioral. Pero tenemos que saber, si ya está sangrando, la inyección no sirve. Y las pastillas se pueden dar apenas recién empieza el sangrado, hasta el segundo día. Si lleva más de dos días de sangrado, no va a funcionar. Y hay que tener en cuenta que con el tiempo puede ocasionar problemas. Esas perritas a las cuales le ponen inyecciones anticonceptivas cada seis meses, les aseguro que con el tiempo, cuando sean más grandes, van a tener problemas de tumores de mamas y en algún momento va a terminar teniendo una infección en el útero, que es algo muy grave, que puede terminar en una peritonitis y en una cirugía de urgencia. ¿Y es común ese método? Sí. Es común cada vez. O sea, la gente generalmente le pone... A ver, nosotros no lo recomendamos y lo usamos muy poco. Pero sí es algo que era muy común hasta hace poco. Entonces, bueno, hay gente que está acostumbrada a hacerlo. Tratamos de recomendar la esterilización, porque no tiene sentido exponerla a esas patologías que se dan con seguridad. O sea, todavía vemos muchos tumores de mamas en perras que les vienen poniendo anticonceptivos de forma rutinaria o dándoles medicación biobural. Perfecto. Perfecto. Bien, como decíamos, la mejor forma de prevenir una preñez es la esterilización. La esterilización. Es la esterilización temprana, sobre todo. También de esa forma prevenimos tumores de mamas. Claro. Y además ahora se da esto de la posibilidad, porque además están ustedes los veterinarios. En cada veterinario están los equipos del gobierno de la provincia que en un lugar determinado, en una plaza, en un barrio, siempre están ahí como para ayudar a la gente a... Exacto. Ya no hay excusas para no ser. Ya no hay excusas. Los veterinarios lo hacemos de forma privada, los quirófanos lo hacen de forma gratuita en distintos barrios. Claro. Entonces, ya no hay excusas para no esterilizar a las perros. Claro. Y es necesario para evitar justamente la cantidad de perros callejeros que queden abandonados, que queden a la expensa de estar aislados, que pueden evidentemente generarle problemas a los animalitos. Sí, contagiarse enfermedades entre ellos, contagiar las enfermedades a nosotros, sufrir en la calle, algo que es innecesario. Exactamente. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de las gatas, que son otra especie y tienen otro tipo de comportamiento sexual. En el caso de las gatas, el celo puede darse a partir de los seis meses, pero hay razas o tipos de pelaje. Por ejemplo, sabemos que las gatas de pelo corto son más precoces y pueden entrar en celo a partir de los cuatro meses. Si bien en promedio, o sea, en promedio entre seis y nueve meses, pero hay gatas que a partir de los cuatro pueden entrar en celo. Se sabe que a partir de los dos kilos, generalmente, es el peso que pueden llegar a presentar el celo. A diferencia de la perra, a las gatas las consideramos poliéstricas estacionales. ¿Qué significa? Que en las estaciones del año, cuando empiecen a tener más de doce horas de luz al día, las gatas van a empezar a entrar en celo. Y los celos son cada quince días. Ah. Entonces, tienen un celo, se les pasa, a los quince días tienen otro y así sucesivamente hasta que dejan de tenerlo en ciertas estaciones del año. Pero generalmente es en primavera-verano. Por eso es que ahora hay muchas gatas que ya están molestando, porque el comportamiento mientras están en celo es bastante incómodo, vocalizan, maúllan, generan peleas y disturbios. ¿Ese dato en particular de doce horas de luz al día es extraño? No lo conocía. Sí, a eso se le llama fotoperíodo. Ajá. Es la cantidad de horas de luz que va variando a lo largo del año. En invierno tenemos menos horas de luz, en primavera-verano tenemos más. Ajá. Entonces su cerebro va detectando esa cantidad de horas de luz y desencadena todo un mecanismo hormonal que hace que la gata entre en celo. Hay otras especies que también lo tienen, como por ejemplo las yeguas. Bien. La especie de Kira. Bueno, en las gatas pasa esto, pero hay gatas que, por ejemplo, las gatas que ven adentro de una casa, que si no están esterilizadas, como tienen luz artificial, también va a pasar lo mismo. Y pueden entrar en celo todo el año, no solamente en primavera-verano. Y bueno, esto es muy molesto. Entonces, porque se ponen, maúllan mucho, se ponen hiper cariñosas, a veces orinan para marcar territorio y también llamar a los gatos. Entonces, bueno, esta es una época, como te contaba, que nos están pidiendo esterilizar gatas todos los días, porque, bueno, genera bastantes disturbios. Bien. O sea que les da trabajo permanente. Sí, nos da trabajo. Sí, la verdad que sí. Bueno. Seguimos entonces. Bueno, también, bueno, hablando de los métodos anticonceptivos, si bien existen los mismos para perras que para gatas y son parecidos, pasa, con las gatas los métodos anticonceptivos son más problemáticos, porque generan cáncer, cánceres malignos de mamas siempre. Entonces, si bien en las perras, por ejemplo, los tumores de mamá en un 50% pueden ser benignos y otros no, en las gatas el 95% son malignos. Y la verdad que es una pena utilizar una medicación que si bien nos puede sacar del paso en el momento, con el tiempo sabemos que le va a generar la muerte. Entonces, bueno, también recomendamos esterilizarlas de forma temprana y sabemos que la esterilización alarga la vida, tanto en perras como en gatas, al menos dos años más. Así que, bueno. Qué buen detalle eso. Eso es muy importante. No sabía eso. Sí, 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 estadísticamente lo sabemos. O sea, la gata, el estar esterilizada como corresponde, dos años más de vida. Al menos dos años más. ¿Por qué? Porque prevenimos infecciones en el útero, como hablábamos, prevenimos tumores de mamas, prevenimos el comportamiento de salir a buscar gatos y cuando salen por los techos, en el caso de las gatas, se contagian enfermedades. Entonces, bueno, básicamente eso, que hay un montón de enfermedades que los gatos se pueden contagiar a través de las pulgas y de las peleas. Bueno, ¿y cómo es la gente con el tratamiento de los gatos? ¿Se tiene en cuenta toda esta cuestión? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Se los cuida? Sí, 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 tenemos muchos gatitos como pacientes. La gente es muy consciente, gracias a Dios. Está bien, está bien. Y cada vez más. Y está buenísimo eso porque también los veterinarios vamos aprendiendo más cosas y tenemos la capacidad de comunicarlo. Gracias a las redes sociales también tenemos más llegada y la gente nos escucha. Entonces, se preocupa más. Claro, porque uno tiene la idea de que al perrito, a la mascotita, se la cuida muchísimo. Se le da mucha atención, se la lleva al veterinario, pero no así a otros tipos que no sean perras, ¿no? Por ejemplo, los gatos. Me parece que, me parece, me parecía, digo, que la gente no era tan cuidadosa. Sí, a ver, pasa que también existía hasta hace un tiempo la creencia de que el gato no se enferma nunca. El gato se enferma, lo que pasa es que esconde los síntomas. Entonces, cuando ya nos damos cuenta, a veces es tarde. Y también tiene, bueno, este tema de que su comportamiento es más de aislarse, de recluirse, de vivir no tan encima del dueño, sobre todo los gatos que tienen más vida exterior. Entonces, por ahí no se dan cuenta. Pero ahora hay muchos gatos que viven adentro, sobre todo en departamentos. Por eso mucha gente los prefiere a los perros, porque ocupan menos lugar, son un poco más fáciles de cuidar. Y, bueno, y son un poco más independientes. Entonces, a mucha gente eso le gusta. Y nos consultan más también. Perfecto. Gracias a Dios. ¿Seguimos? ¿Hay más? Las plaquitas terminaron. Esta es la perrita que te contaba. Sí. Bueno, queríamos contarles, es la perrita de un amigo que se ha perdido. Se perdió el domingo, cerca del Estadio del Bicentenario. Se escapó del auto. Y, bueno, ahí está el teléfono para aquellas personas que, si la llegan a ver, se puedan comunicar, están ofreciendo recompensas. Es una perrita salchicha. Tiene aproximadamente un año y medio. Y, bueno, si la ven por la zona o si alguien la rescató, sepan que hay una familia buscándola, que la extrañe un montón. Es muy mañosa. Y, la verdad que, bueno, ahí está el teléfono. Lo digo por las dudas. Si no se llega a leer, es el 2657-50-6944. Bien. ¿265? 265. Así es el número, así es la característica. Bien. 2657-50-6944. Bueno. También la van a ver en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Veterinaria San Antonio de Forra. El sábado se perdió. El domingo. ¿El domingo? Sí. El domingo. Bueno, entonces toda la gente que vive cerca del Estadio Bicentenario y que está muy atento, entonces. Sí, sí. ¿Más o menos a qué hora? Fue el mediodía, si no me equivoco. Fue el mediodía. Sí. Bueno. Atención con los vecinos del Estadio Bicentenario, toda la gente que vive en barrios. Seguramente la perrita debe estar perdida. Sí, creemos que alguien la ha rescatado. Pasaron unos perros corriendo y ella se largó del auto y, bueno, se perdió. Y es que es realmente difícil uno ir manejando y que el perro se te escape del auto. Es complicado, o sea, o frenás de golpe o entre que frenás, te tirás a la banquina. Sí, en realidad, según creo, ella estaba en la caja de la camioneta, pero estaba estacionada la camioneta. Y se bajaron a comprar algo y, bueno, cuando se dieron cuenta se largó. Por eso es que, bueno, no es lo ideal que vaya en la caja de la camioneta. Obviamente acá estaban estacionados, no estaban funcionando, no estaban andando. Si vamos con los perritos adentro del auto, lo ideal es que vayan con un arnés y con un cinturón de seguridad que viene para ajustarlo en donde traba el cinturón de seguridad en los autos para que el perro no esté suelto, porque es un peligro para el perro y para nosotros mismos también. Si frenamos, el perrito pasa de largo. Seguro. Entonces, bueno, esa es otra recomendación para que tengan en cuenta cuando viajan con animales en los autos, que Gendarmería también lo exige, ¿sí? Bien. Que vayan los animales de forma segura para ellos mismos y para nosotros. Perfecto. Muy bien, comenzamos con las preguntas. Doctor, le puse la antirrábica con cuatro meses a mi perrita. Es la única que tiene. ¿Qué vacuna le debo poner? ¿Cuál es la que sigue? A ver, en realidad la vacuna antirrábica está bien que se lo haya colocado. Se puede colocar a partir de los tres meses y es obligatoria por ley. Pero, bueno, corresponde colocarle las vacunas quíntuple y séxtuple que se deberían poner a partir de los 42 días. Está a tiempo, está atrasado el plan, pero tiene que empezar cuanto antes porque hay muchas enfermedades graves como son el moquillo, el parvovirus, la hepatitis en los perros y la leptospirosis que se puede contagiar. Así que, bueno, cuanto antes que se acerque por la veterinaria para comenzar con el resto de las vacunas y también desparasitarla. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo es el tema de las gatas y la mujer embarazada? ¿Es un mito eso? Creo que lo hablamos. Sí, lo hemos hablado. En realidad, sí, a ver, hay una enfermedad que es la toxoplasmosis, que es una enfermedad que es producida por un protoso. Que, bueno, existía el mito de que si las mujeres embarazadas estaban en contacto con gatas, se podían contagiar esta enfermedad. No es tan fácil que se contagien a través de la gata. Esta enfermedad se puede contagiar por comer verduras de huerta, como son lechuga, selga, espinaca mal lavada o carne mal cocida también. Estadísticamente es más probable contagiarse de esa forma que de las gatas. Porque no todas las gatas tienen esta enfermedad, gatas o gatos, lo que nos referimos a la especie. No todos los gatos tienen esta enfermedad. Las pueden tener algunos. Sale el protosol, los parásitos, a través de la materia fecal. Y si uno tiene los cuidados básicos mínimos de lavarse las manos luego de haber limpiado la bandeja sanitaria, es mucho menos probable. Está bien, está bien. Bueno, María pregunta, hola doctor, si esterilizo a mi gata, ¿es probable que se ponga mala? No. ¿Como que cambia el humor? No, no le va a cambiar el humor. ¿No? Para nada, no. Ni gatas ni gatos. Esto también es un mito, ¿no? Sí. ¿Y de dónde nace esto? Realmente no lo sé, pero no le va a cambiar el humor a la gata por estar castrada. Bien. Tengo gatos de distintas edades. Me aconsejaron alimentarlos con comida y no entiendo qué dice. ¿Qué alimentos puede consumir, imagino? ¿Qué alimentos son aconsejables? A comida casera. En realidad, hacer una dieta balanceada con ingredientes caseros es muy difícil. Por eso es que recomendamos directamente alimentarlos con alimentos balanceados. Hay muchas marcas, algunas son mejores que otras, pero alimentarlos con comida casera es muy difícil porque es muy difícil balancear de acuerdo a los requerimientos que tiene el gato, ¿sí? Siempre nos vamos a estar con una carencia, o sea, si le demos carne con algunas verduras nos van a faltar los minerales. Entonces, por eso que directamente recomendamos un buen alimento balanceado, sobre todo en los gatos, porque los gatos a veces cuando comen una dieta deficiente pueden tener problemas de cálculos en las vías urinarias, problemas de, por ejemplo, por hipocalcemia, problemas musculares o en los huesos. Entonces, directamente es recomendable darle un alimento balanceado de buena calidad y nos olvidamos de ese problema. Hasta hace unos años, 20 años, 30 atrás, muchos gatos que se los alimentaba con comida casera tenían problemas cardíacos porque les faltaban algunos aminoácidos. Eso se suplementó y ahora hasta los mejores o los alimentos más económicos contemplan esta necesidad de ciertos aminoácidos, como son la taurina. Entonces, no tienen problemas cardíacos. Pero hasta hace unos años, sí. Por eso es recomendable no darle cómo hay que hacer. No, exactamente. Es mejor el alimento balanceado. El alimento balanceado. Sí. Bueno, ya nos están entrando otras preguntas. Con relación, dice, hola doctor, quiero esterilizar mi gata. ¿Algún lugar gratuito para que no haya tantos gatitos abandonados? Bueno, dependiendo en qué departamento se encuentre, pueden consultar en las municipalidades de cada departamento. Bien. Sí, la municipalidad de la capital tiene el quirófano en lo que es la calle Rawson y Pedro Echagüe. Sí. Ahí puede consultar. Si no, bueno, en Medio Ambiente también. O bueno, el Rawson también tiene su propio quirófano. ¿Todos los municipios tienen su... Todos no, pero hay unos cuantos. Algunos, ajá. Sí. Y además, el trailer, las unidades sanitarias móviles del gobierno, del Ministerio de Salud. Exactamente, sí. De Medio Ambiente, si no me equivoco. ¿De Salud Pública? Sí, tiene un quirófano móvil. Ajá. Que va por distintos barrios. También puede averiguar, no sé los teléfonos, se los debo para la próxima, pero deberían averiguar ahí en dónde está el quirófano y se acercan por el quirófano. Doctor, en cuanto, bueno, recién creo que lo explicaste algo, que como que en cuanto a la necesidad de estar más atento al cuidado de gatas o de perros, hay que estar más atento al cuidado del perro. Digo, porque esa vieja imagen de que el gato no se enferma nunca. En realidad, los gatos disimulan más sus síntomas, sus signos clínicos, como decimos en veterinaria, porque en la naturaleza mostrar debilidad es un signo de inferioridad y terminan pasándoles por encima, hablándolo así. O sea, no está bueno para ellos mostrar enfermedad. Por ende, hay que estar más atento a cambios mínimos. Por ejemplo, si come un poquito menos, si notamos en los gatos, refiriéndonos sobre todo, pero también esto es para los perros. Si en la bandeja sanitaria vemos que la orina se moja más seguido de las piedritas porque está orinando más, o cambia el color de la orina, o orina menos, o demora más en hacer pis, por ejemplo, en el caso de los gatos. Si vemos algún cambio en la materia fecal. Quienes conviven con gatos, que son bastante minuciosos, sobre todo quienes conviven con los gatos y que viven adentro, que es lo que podemos controlar más, porque cuando los gatitos hacen su necesidad afuera no podemos saberlo. Pero quienes conviven con gatos de forma indoor, como decimos, tienen muchos más detalles que nos pueden ofrecer a los veterinarios y que nos ayudan a poderlos ayudar. Pero con los perros pasa lo mismo. A veces nos dicen, come menos, ya no se termina toda la ración, por darte un ejemplo. O cuando salta al sillón, ya por ahí hace un intento, lo piensa como dos o tres veces antes de saltar. Bueno, son detalles que nos sirven a los veterinarios para saber qué le está pasando. Ahí está bien. Bueno, doctor, los teléfonos. Bien, el fijo es 426-3827 y el 155-012-6173. Y en caso de que tengan emergencias por la noche o los fines de semana, tenemos el servicio de emergencias veterinarias. Ahí está el teléfono, 155-52-6090. El servicio atiende de lunes a viernes de 21 a 9 de la mañana, los sábados desde las 2 de la tarde y los domingos y feriados las 24 horas. Matías Zavalla ahí. Nuestra veterinaria está en 25 de mayo y Matías Zavalla. Y Matías Zavalla, justo en la esquina. Bueno, muy bien. Gracias, Doc. Gracias, Raúl. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, muy bien. Termina de esta manera el segmento de mascotas con el veterinario doctor Diego González.